y también tiene como consecuencia la sanación y prevención de algunas enfermedades físicas. Una experta nos cuenta más información acerca de cómo el yoga actúa sobre la inflamación de la ciática. Es una dolencia que causa muchos inconvenientes a quienes la sufren. A continuación tenemos más detalles en la siguiente nota. El espíritu y la mente mediante meditación para alcanzar la armonía del ser integral. Es el principio fundamental del yoga y por ende esta disciplina también tiene una importante influencia en el bienestar físico. Muchos beneficios en el aspecto físico, si bien es cierto ayuda a poder tranquilizar la mente, que la mente es la que encamina todo nuestro nivel hormonal para el bienestar físico. Entonces cuando uno puede, cuando uno logra encaminar y encauzar una mente más pacífica, más tranquila, el cuerpo también se relaja y ahí es donde viene la prevención de la salud, ahí es donde viene el bienestar que uno dice y se llama felicidad. La columna es un área que se beneficia mucho con esta práctica y por eso es ideal para prevenir problemas de ciática, por ejemplo. El nervio ciático es un nervio que va desde la cadera hacia abajo recorriendo toda la pierna, ¿no es cierto? Entonces una manera de prevenir es poder hacer respiraciones profundas, porque ¿de dónde viene este malestar? No es que hice un estirón o levanté algo y me dolió. La gente piensa que cuando hace un estirón o levanta algo, ya, le duele el nervio ciático. Pero atrás de, ese ya es el síntoma, pero atrás hay una causa y la causa que hay atrás es este estado de ansiedad o nerviosismo que tiene la persona y que el sistema nervioso está exacerbado. También puede ayudar a quienes ya sufren esta dolencia. Es una manera muy fácil, simplemente inhalando, exhalando, cinco minutos de la mañana, cinco minutos de la noche y soltando todos los pensamientos que tenemos, todo el ajetreo diario, toda la preocupación del mañana, todas las inseguridades que vamos teniendo, se pueden ir soltando, simplemente respirar profundo y relajarse, escuchar una buena música, poner un incienso, eso va a ayudar. En definitiva, el yoga puede ser practicado por las personas víctimas de este dolor, quienes pueden adherirse a las sesiones convencionales encontrando verdadero alivio. ¡Gracias!